Que levante la mano el que quiere ir al mejor concierto del año Y embrujarnos con la música de... ¡Américo el original! Además de una constelación de artistas nacionales ¡Sí! ¡Tabacundo! Capital Mundial de la Rosa y Américo Te esperan este sábado 4 de junio en el Polideportivo a partir de las 16 horas Puedes comprar tus entradas en... ¡Tabacundo! En el municipio En Cayambe, en Cayambe Visión En Quito, en los locales de la Taberna de la Orellana y de Cumbayá En Ibarra, en la Radio Los 40 Principales En Otavalo, en Ibañez de Stor y también el Día del Concierto Este es un evento solidario en favor de los damnificados del terremoto ¡Vamos arriba todos! ¡Yo soy! ¡Américo! ¡No, no, no!